Esta es la segunda vez que grabo este video Porque ni el primero tenía algo en los dientes I can't wake up See me running around the corner Move me up into the upswing Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz y contenta Porque esto es un video de Preguntas y respuestas Estuve subiendo a mi Instagram Esta foto que van a ver por aquí Que no tiene nada que ver con el video Pero la subí Y ahí les dije que me den sus preguntas Y yo aquí les dejaría sus respuestas Y eso fue hace como Bueno, el año pasado Literalmente el año pasado Y yo no lo había hecho Pero soy vaguísima O sea, si ustedes supieran lo baja que yo soy Firefly pregunta ¿Cuándo te volviste vegetariana? ¿Y cómo fue el proceso? Yo hace dos, tres años Hace tres años yo dije Ya no me voy a comer más tarde Y la dejé de comer por dos años Luego dije Ay, quiero carne Y la volví a comer Luego dije Ya no quiero volver a comer carne jamás Y la dejé de comer Y tengo en eso cinco meses Y sí Segunda pregunta ¿Qué puedo usar para que mi cabello rizado Que está más rápido? Está cebolla Está jengibre Está romero Tengo un video de un tratamiento que hice Para que el cabello me creciera En una noche Dos centímetros Y de verdad funciona O sea, un minuto de silencio Por eso también Otra pregunta ¿Cómo rizar esas partes del cabello Que aún serían dañadas por el calor? Cuando el cabello se daña por el calor Es como que Casi no hay vuelta atrás Digo casi porque hay más vuelta atrás Que cuando tú te alisas el pelo Con un químico Pero no hay tanta vuelta atrás A una persona con el cabello dañado Por el calor Yo le recomendaría Simplemente hacerse estilos protectores Estilos protectores son Esto, esto, esto Yo sé que la Ivonne Que está editando este video Más adelante me va a odiar Por tener que buscar todas esas fotos Pero sí Búsquense esos estilos protectores ¿Por qué? Cuando el cabello está dañado por el calor No se va a rizar con el rizo natural Pero esos estilos pueden ayudar A que el cabello se mantenga Con un rizo bonito Y diferente Y variado Y precioso ¿Es malo mojar tu pelo a diario? Si la pregunta sale No digas mi nombre No No es malo Porque yo lo hago Ese es mi atomizador Yo con eso Refresco Algunas partes del cabello Que ya no están igual Porque no todos los días El cabello amanece flawless Entonces no es malo hacerlo Ahora lo que sí es malo O sea como que Puedo dañar el cabello Es lavarlo con shampoo Todos los días Porque eso se seca muchísimo Y entonces el cabello No va a tener la grasa natural Y se va a poner Feo, seco, dañado, quebrado Maltratado Entonces eso sí es malo Pero mojarlo Así como que con un atomizador No es nada malo El agua no es mala El agua es tu amiga Tienes novio Si me siguieran en mis redes sociales Lo sabrían O sea no habría que preguntarlo Así que síganme en mi Instagram Aquí está Gracias ¿Cómo te fue cuando te decoloraste el pelo? Obvio Si te lo decoloraste Claro que me lo decolore Miren Me fue bien Porque miren O sea tengo mucho tiempo Que lo decolore Y el cabello sigue igual Totalmente Nada de maltrato Nada de problemas Nada de que estaba un mechón lacio Porque yo fui Donde un profesional Escuchen esas palabras Fui Donde un profesional Vayan Donde un profesional Eso de hacerlo en el patio Tintes en el patio No Cuando se trata de decolar De colorar el cabello No lo hagan ustedes O sea Vayan Donde un profesional Profesional Gracias ¿Por qué no subes video tan a menudo? Universidad Trabajo Novio Iglesia Familia Tengo que prender la cámara Prender las luces Todo eso Tome mucho tiempo Y yo lo hago porque de verdad me encanta A veces yo digo A ver cuál era una hora para grabar un video Y me cojo cuatro Porque en lo que yo prendo la luz Y la cámara está de cargada Tengo que ponerla a cargar Entonces en lo que yo Descargo la memoria En lo que yo Ay Tengo la idea del video Compro lo que necesito para el video Es de verdad mucho Mucho trabajo Aparte de la edición Pero yo lo hago porque me encanta Para que yo haga video más a menudo ¿Saben qué tienen que hacer? ¡Le like al video! ¡Y suscríbanse al canal! Y si se suscriben Y le dan muchos 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 likes Al video Yo sé que ustedes me quieren más por aquí Y yo voy a hacer más El esfuerzo De estar por aquí Con ustedes Porque de verdad De verdad Me encanta Hice esta transición ¿Cómo fue el proceso? O sea Hice transición por un año El proceso fue Simplemente Dejarme De alisar El cabello Con blower Planchas Y cosas artificiales Y aparte Dejarme de alisar Con productos químicos Yo usaba alisado Cada tres meses Y al año Ya tenía Este largo de pelo Y cada risito Era como Que Ay Que 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 cosita es este ¿Cómo es mi cabello? ¿Cómo será mi cabello? ¡Ah! El proceso fue desesperante Fue amargante Fue horrible Mucha gente me decía Horribles cosas ¿Tienes mejor amiga? My best friend Y ella pregunta Tengo No una Tengo dos Mejores amigas Forever Las mujeres que yo amo Saben que las amo ¿Qué te motivó Hacer risada? Hacer risada Ay Yo como que me tiene que hacer Un video de mi historia De transición Y eso Esa pregunta La voy a dejar Para ese video Porque es algo Larguito Y de ¿Quién me motivó? Así que yo dije ¡Eso es lo que voy a hacer! Quiero el cabello Así Seré ella Seré ella La que está del otro lado De la pantalla Si te laces el cabello ¿Qué mascarillas Se puede utilizar Para hacer tus risas Volver a la normalidad? Lo que yo siempre uso Anoten Leche evaporada Vainilla Proteína Y miel Miel Proteína Miel Leche evaporada Y vainilla Siempre que yo me lazo el cabello Así fue la última vez Que me lacé Vuelve mi risa Totalmente igual Porque me pongo Esa mascarilla Que es súper risadora Y me la quito Y el cabello vuelve Normal Como defines a tus amigas En una palabra Nada mas que agregar Volvería a hacer el cabello ¿Volvería a hacer el cabello láseo? Si No ¿Por qué? Para mí es algo un poquito fuerte Porque como este canal Se ha hecho para inspirar Demás A tener su cabello natural Es un poquito chocante Es un poquito chocante Quizá lo que yo vaya a decir ahora Porque la verdad es que Yo Es extraño mi cabello láseo Porque Wow ¿Quién no extraña? Tener que ir al salón Todas las semanas Y pagar 500 pesos 300 pesos A la semana Y Aparte de pagar Eso semanal Que al mes Sería una buena cantidad De dinero Salir del salón En tubo Y que llueva Y que después Tu cabello esté horrible O sea ¿Quién no extraña eso? Eso es una maravilla Aparte De eso Extraño Extraño tanto Tener tan poquito cabello Porque el cabello se gasta Con el logo Entonces Tener ese chín de cabello Es una maravilla Tener toda esta cantidad De cabello Y volumen Y No Aparte de eso No poder hacer lo que tú quieras Con tu cabello Eso es algo genial Porque o sea Tú tienes tu cabello Y tú no puedes hacer lo que tú quieras Porque De colorarme así no Porque se maltrate Y se parte Y se cae Entonces Eso es genial Eso es genial Yo Claro que volvería O sea Mil veces Yo volvería a tener así el cabello Porque ¿Por qué me preguntan algo así? La verdad Es una confesión Que yo quería hacer Yo Volvería O sea ¿Cuál fue la peor palabra Que te dijeron En el proceso De la transición? En serio Estoy en esa mesa A mí me da risa ahora Pero fue doloroso Fue cruel Un día yo me hice Esperado O sea Trenzas Para soltármelas Ay ay Entonces Cuando yo me la solté Mi cabello estaba horrible Era antiquerrizo Era lo más risa que yo podía tener Yo también enamorada de eso Porque eran una onda como así Y eso era Wow Si tengo una foto Se la voy a poner aquí Y una persona súper cercana A mí Súper súper cercana Se me acercó Con tanta gracia Y me dijo Wow ¿Tú ves cuando La La chiva Oveja Como se diga en su país No sé La chiva Se metía en el agua Así Y el cabello Como que se le empegotaba El pelo Así Y yo Ajá ¿Qué pasa? Eso parece tu cabello Señora Yo me río Pero yo sufrí O sea Yo no lloré Ni nada Yo me quedé como Ok Pero Fue doloroso Fue horrible Ah No le voy a rencor a esa persona Para nada Pero sí fue horrible Horrible Ah Y nada Eso es todo Eso ha sido todo 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 Por el video de hoy Si les gustó Denle manita arriba Suscríbanse al canal Y déjenme en los comentarios ¿Qué clase de video les gustaría ver? Porque yo no quiero hacer así Al loco Quiero hacer algo Que les guste Y que les agrade Estas preguntitas Me la hicieron por Instagram Y si no me siguen en Instagram ¿Por qué no me siguen en Instagram? Aquí está la página Aquí está Les voy a dejar mi Instagram Para que vayan Y me den cariño Quiero un montón Besos Bye Un beso muchísimo Bye Bye.